bueno mi gente miren le vamos a mostrar un poquito andamos en Apopa este es el parque central de Apopa vamos a ver andamos buscando de ubicación la panadería San Judas panadería y pastelería San Judas dice que está acá creo que esta es la iglesia quiero ver, quiero ver tiene que estar por allá bueno ya he llegado pero busco otro lugar que no sé no sé dónde, dónde, dónde pero bueno preguntando dicen que se llega a Roma así que vamos a ver vamos a preguntar por acá creo que es ahí sí, ahí está ya hemos llegado cuánto pantalón bonito, vestido, quiero uno aquí no es como allá en el pueblo aquí no dice avisa, aquí dice besa la ubicación me dice llegaste me dice ay no hay 8B el 38B pasa acá y la dejo gracias aquí hay que pasar corriendo bueno vamos a entrar por acá bueno como pueden ver ya salimos de allá la verdad de lo que es el centro ahora solo hay que ponerse busa para cruzarse la calle porque si no lo dejan como parche a uno ahí pegado estamos en el rondel de Apopa ahorita vamos a agarrar lo que es la la ruta 140 de San Martín para para Hilo Pango gracias 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 bueno quiero ver ojalá que esta ya esté saliendo pero va súper bien pero ahí me voy a ir bueno y así ya estamos subidos en el Chuzón y ya nos vamos gracias ¡Gracias!